Preguntado el rector sobre el ingreso libre a las universidades, ha manifestado el doctor Crucinta que no existen las condiciones y menos el tema económico. Esto ciertamente ha desmoralizado a más de uno que está pendiente de que simplemente esta norma. Veamos y escuchemos lo que dice el doctor Crucinta. El rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco anteriormente manifestó estar de acuerdo con el ingreso libre de los estudiantes. Sin embargo solicitaron que se dieran las condiciones, es decir que se incremente el presupuesto. Al respecto el rector Eleazar Crucinta manifestó lo siguiente. Tiene que dar el presupuesto. No hay presupuesto, indudablemente nosotros no podemos bajar la calidad de la educación. Porque eso significaría bajar la calidad de la educación, porque si actualmente tenemos serios problemas en cuanto a la docencia, en cuanto a las capacitaciones, imagínense teniendo 30 mil, 35 mil estudiantes. Entonces eso implica un nivel del doble del presupuesto que tenemos. La suma que se necesitaría para tal fin supera los 200 millones de soles. Hasta el momento el Ministerio de Economía ha indicado que se hará un estudio del proceso del libre ingreso a las universidades. Hemos indicado que si nosotros necesitamos, si ahora por ejemplo tenemos para un mantenimiento casi de sobrevivencia de 97 millones, tenemos que requerir casi unos 200 millones para poder darle la calidad que tenemos que dar. Nos dijeron que se va a volver a estudiar este proceso del libre ingreso, pero le han dado otro giro. Algo así como lo que estamos manejando nosotros acá. En realidad, por ejemplo, tenemos el centro preuniversitario y todo ello, pero también dicen que podemos nosotros ejecutar más o menos algo similar, pero que el Estado tenga que apoyar. Si no va a apoyar, no hay una situación concreta. La UNSAC es la segunda universidad que se ha pronunciado sobre la posibilidad de permitir el libre ingreso. La otra casa de estudios es la Universidad del Norte. En ambos casos se puede dar el ingreso libre, pero se les debe otorgar un mayor nivel de ejecución presupuestal, sostuvo Crucinta. Hay una Universidad del Norte que se apuntó primero, ¿no? Dijo nosotros vamos hacia adelante, pero de ahí no hay más otra universidad que haya podido dar. Se podría, simple y llanamente, el gobierno nos autorice el mayor nivel de ejecución presupuestaria. Imagínense, si ahora nosotros tenemos un comportamiento presupuestario y que en realidad la universidad devuelve dinero al Estado, porque no da la oportunidad de que internamente podemos hacer algunas transferencias. Declaraciones del rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, cuestionado en los últimos tiempos el doctor Crucinta. Claro, cierto es, no se les ha habilitado, digamos, entiendo, recursos. Implementar una disposición como esta del ingreso libre a las universidades nacionales va a tener un tiempo. Y eso creo que es razonable. Vamos a cambiar nuevamente de tema a una nota agradable, especialmente para los rusqueños o quienes han degustado del mejor pan, el rico pan.